robo violento de coche en Tlanepantla una mujer acudió a comprar medicinas a una farmacia al salir fue sorprendida por una pareja de ladrones que la amagaron con un arma de fuego y la despojaron de su vehículo todo ocurrió a plena luz del día sin que nadie interviniera para prestarle ayuda con el cuerpo y la despojaron de su vehículo todo ocurrió a la edición de mi vida